Ahora Abigail Sosa de Paraná, tenés que superar 65 puntos. Hacés un tema en inglés o en español? En español. En español, muy bien. Señores, se viene Abigail Sosa de Paraná, tiene que superar 65 puntos. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Hoy quiero encender sus almas con la chispa de esta canción para que canten conmigo. ¡Vamos! Hay amores que se esfuman por los años. Hay amores que su llama sigue viva. Los inciertos que son rosas y son espinas. Y hay amores de los buenos como tú. Mi amor, mi buen amor, mi delirio, no pretendas que te olvide así de ti. Que tu amor fue mal cuando sedientas y arrime a tu cuerpo a descansar. Que tu amor, amor, solo es que un día en tu pecho, vida mía, me dio la felicidad. ¡Bravo! Muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien. Se paró Packer. La hija de Susan Ferrer no se paró. Gisela allá tampoco se paró. Las dos, ¿viste? Los que buscan, los que no se pararon. Si no eran 100, estaba buscando el 100. Él no busca. Se paró Packer ahí al final, dije son 100. Y Ferrer, hija, no. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver qué pasó, Ferrer, hija. La verdad es que hubo notitas que sentí que no estaban seguras. Y estaba esperando a ver en qué momento en la canción, yo sentí esto y es absolutamente subjetivo, obvio. En qué momento estabas ganando total seguridad. Y se me pasó la canción y no lo terminé. En el último momento lograste un matiz precioso, precioso y lo dijiste hermosamente. Pero bueno, fue ese momento y eso es lo que me pasó a mí. Perfecto, Nay. Muy bien, perfecto. Muy bien. Bebe. Impresionante. A ver, a mí, Marcelo, Abigail y Luciana, lo que me pasó fue que en la primera temporada entré ya en instancia finales. Entonces ya tenía un panorama de cómo venían cantando. Ahora estoy aprendiendo a escuchar por primera vez a las y los cantantes. Entonces me levanto y voto cuando me da ganas de volver a escucharlas. Ok. Por eso me levanto demasiado, porque son todos buenos. Obviamente que hay mejores, pero te quiero volver a escuchar, Abigail. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Locho. Tenés una voz increíble y tenés un vibrato pocas veces visto. Lo manejás muy bien. También lo que te recomiendo es que ya que lo haces tan bien y realmente marcas la diferencia ahí, que digas, bueno, acá lo hago, acá no. Y sorprendas cuando lo hagas, ¿no? Que lo utilices como tu carro de Troya. Ahí va. Es un carro de Troya, sí. Ahí va. Caballo. Era el caballo, pero puede entrar un carro también. O sea, Troya. Ah, caballo, caballo, caballo. Troya tenía tantas cosas que había caballos, carros. Ay, carro de Troya. Diferente tipo animal. Nati. Abigail, tenés una voz muy, muy linda, muy timbrada y muy grande. Entonces, por ahí, en un minuto, quizás hay que mesurar un poquito. Yo hubiera matizado un poquito, como empezar más chiquita para después dar todo lo demás, porque si no, de entrada es mucho. Entonces, eso, nada más, pero precioso. Gracias. ¿Vaiano? Muchas gracias. A mí me gustó tu voz así como la escuché. De hecho, invitaría a amigos a tomar un mojito en la playa, bajo una palmera. Le gustan los mojitos. Y te volvería a escuchar. A mí me encantó como lo escuché, así compro. O sea, felicitaciones. Bueno, muy bien. Gracias. Perfecto. Tirri. Todos hablamos de la voz de ella, pero yo lo que remarco es la seguridad. La vi muy tranquila, muy segura. Y aparte de que la voz es alucinante, así que un combo completo. Muy bien. Muy bien, muy seguro. ¿Hacés algo aparte de cantar? ¿Hacés otras cosas? ¿Otro laburo o no? Soy empleada doméstica. Cuido a una persona mayor de mañana y hago labores en su casa. ¿Le cantás a esa persona mayor también? Le canté el otro día cuando se enteró y, bueno, se emocionó. Qué lindo. Le canté, ya estaba en el comedor sentada y yo le canté ahí. Está bueno. Cierra, Manuel, querido. Yo creo que voy a decir exactamente lo que dijo Bebe porque creo que es una de las definiciones más simples que escuché desde que arrancamos a hacer este programa. Muy bien, muy bien. Te quiero volver a escuchar, por eso te voto. Así de simple. Perfecto, muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien, el presidente poniendo un poder de síntesis allá que ya hablan menos todo. Bueno, señoras y señores, vamos a ver el puntaje, señoras y señores. Para Abigail Sosa de Paraná tiene que ser más de 65. Me parece que va a ser finalista el puntaje del jurado. De Canta Conmigo Ahora es... ¡98! ¡Bien! 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 Mendoza también, felicitaciones, Juliana. Muchas gracias. Señores, tenemos primera finalista de este lunes.